de la final del fútbol mexicano. Mauricio y Mike con nosotros en SportsCenter. Mauricio, bienvenido, buenas noches, para platicar un poco de quién llega mejor línea por línea al juego de vuelta de la final del fútbol mexicano. Después, Mau, de ver lo que sucedió en el juego de ida y esa victoria de León de tres goles por dos en un muy buen partido. A ver, de entrada, Mauricio, reiterando la bienvenida. Después de ver el primer juego de la final, en la línea de la portería, ¿quién llega mejor para ti y por qué? Mira, muchos me tacharán de loco, ¿no? Porque evidentemente en el resultado final, buenas noches y fuerte abrazo para todos, tiene que ver el error de Camilo Vargas. Yo aún así me voy a quedar con el guardameta del Atlas. Digo, me parece que los que los dos porteros tienen grandes condiciones, grandes cualidades, pero pero me quedo con el futbolista del conjunto rojinegro. Si por alguien ha Atlas está hoy instalado en la gran final del fútbol mexicano, es precisamente por Camilo. Correcto, qué interesante porque caray, yo después de ver lo que sucedió en la ida, entiendo lo que dices, el torneo que tuvo Camilo, pero me parece que pudiese llegar mejor Rodolfo Cota, pero interesante el argumento que manejas. Ahora, en la línea defensiva, mira, curiosamente el Atlas no había recibido tantos goles en un solo partido y se terminó llevando tres. ¿Quién llega mejor en defensa y por qué Mau a esta final de vuelta? Sí, hay hay que recordar cómo fueron esos tres, ¿no? Uno de ellos en en penal, que poco podía ser la defensa, que a mi entender ni siquiera era penal, pero bueno, ese es tema para otro para otro momento, ese es otro tipo de de discusión. Yo me voy a quedar con la mejor defensa del torneo, Michel, con la mejor defensa del torneo, a ver, yo creo que lo de Santa María, Nervo, y el Estich, Angulo, como los tres centrales, ha sido fantástico, sumando el el trabajo de los laterales carrileros, ¿no? Sí. Tanto el Hueso Reyes, como el caso de Barbosa, uno por izquierda y el otro por derecha, me parece que esa línea de cinco en fase defensiva por parte del conjunto rojinegro ha sido muy, pero muy sólida a lo largo de todo el el torneo, y no tiene por qué fallarle a Diego Coca, esta esta línea, este sector defensivo, en la en la recta final, en los últimos 90 minutos, o quizá un poquito más. Qué interesante lo de Nervo y lo de Santa María, sobre todo tomando como referencia aquella jugada tan polémica en el partido frente a Pumas, ahí la dejo votando, pero bueno, ya lo pasado, pasado Mauricio y May, vámonos al medio campo, quién está mejor para la vuelta, y por qué el Atlas o el León, no sabía que tenías corazón rojinegro, pero ya va saliendo, Mau. Por cierto, lo de Santa María, soy uno de esos pocos que piensa que no era, no era penal. Para mí fue una decisión correcta. Mauricio y May, qué bueno, eso ya lo vamos a discutir en otra ocasión, qué bárbaro, Mauricio y May, muy bien. Sí, 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 ya habrá tiempo para discutir eso. Medio campo, a ver, si tomamos a los dos contenciones, porque León juega con dos contenciones, entendiendo que Colombato es más un volante mixto y el jefecito, el jefecito Rodríguez, más un recuperador nominal, del otro lado Aldo Rocha, que juega como escudo, como recuperador de la pelota, con dos interiores que tienen mucha dinámica, que se desprenden muy bien desde la segunda línea, como son Jeremy Márquez y Jairo Torres. No voy a tomar en cuenta a los que van por fuera. ¿Estás de acuerdo? Eso ya lo hablaremos en la otra línea. Si tomamos en cuenta a los futbolistas mencionados, me voy a quedar con los jugadores del Atlas. No. Saldo Rocha, para mí, uno de los mejores contenciones del torneo, uno de los mejores contenciones del torneo, quizá y peleándole cerquita a Pedro Aquino, de no ser por lo que sufre el peruano, ya en la recta final del torneo, en los últimos minutos, en el conjunto americanista. Y lo de los dos interiores, la realidad es que fue muy bueno, ¿no? Entendiendo que son jóvenes y que quizá no tuvieron los reflectores encima, los dos son muy solidarios en la recuperación de la pelota y además te ayudan desde esa zona del campo a empezar a construir el fútbol ofensivo del conjunto rojinegro. De acuerdo, si dejamos a los volantes para hablar de la próxima línea de la delantera, ¿quién llega mejor? ¿Lo de Furch y lo de Quiñones o lo que puedan apoyar quizá a Ángel Mena y a quien decida poder el técnico de la fiera? Es que como dejé a Mena y a Meneses. Sí, sí. Como dejé a Mena y a Meneses para incluirlos en esta última línea, tengo que tengo que inclinarme por el conjunto de León. Ojo, me ha encantado el trabajo y la dinámica y la flexibilidad, el entendimiento que tienen Furch y Quiñones. Porque entienden muy bien cuando uno se vota para jugar como poste, el otro se mantiene como referencia, ¿no? Claro. Dentro del área. Y si lo hace Quiñones, se queda Furch. Y si va Furch, se queda Quiñones. Y uno le ayuda al otro para generarse el espacio suficiente y siempre tener el arco rival de frente. Pero los jugadores que van por fuera de León son una verdadera amenaza. Sí, sí, sí. Son una verdadera amenaza. Lo de Meneses, lo de Mena. Mira que yo cuestioné muchas veces que Mena le faltaba dar ese do de pecho en los partidos importantes. Me parece que en esta liguilla lo ha hecho y lo ha hecho de manera perfecta. Insisto, por Mena y por Meneses y sumo a Omar Fernández, me quedo, me quedo con con el aparato ofensivo de León. Y lo de Dávila en el guía también ha sido muy bueno, ¿eh? Sin ser un nuevo nominal. De acuerdo en lo de Meneses, que además puso aquel centro sobre Nahuel, que fue determinante. En fin, vamos rápidamente con el técnico Coca o Holland, con trabajos muy interesantes. Holland que llegaba al relevo, Coca que metió después de 22 años este Atlas a una final. Qué difícil decisión, pero ¿con quién te vas a quedar, Mau? Por experiencia en el fútbol mexicano, por identidad con su camiseta, porque si alguien sabe lo que es sufrir a lo Atlas y si en algún momento del partido, pues tiene que quemar las naves, lo va a hacer Diego Coca. Me voy a quedar, me voy a quedar con el técnico del equipo del Atlas. Diego Coca me parece que ha hecho un gran trabajo. Recordar que previo a aquel partido contra América que terminan ganando en la mesa, estuvo a punto de perder el trabajo. Lo que es el fútbol y lo que es la vida del entrenador, ¿no? O sea, por una decisión que ni siquiera termina ganando en la cancha, pues se mantiene en el cargo y hoy está en la final del fútbol mexicano. De acuerdo, una decisión muy polémica, no sabía que tenías corazón rojinegro, Mauricio Imay, y solo porque dejaste a los volantes de lado, le diste el beneficio de la duda a León en la parte ofensiva. Qué interesante, Mauricio Imay, que diría, fue una decisión arbitral correcta. Gracias, Mauricio. Continuamos en SportsCenter.